Namaste. Gracias por tu bendita presencia. Te saluda Shanti Ray y te invito a disfrutar de la reflexión inspirada en el mensaje para hoy 26 de noviembre, Día de Amar en Agradecimiento Total. Gracias. Gracias. Que en todo su ancho graba noche y día grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la bebida que me ha dado tanto. Me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro. Madre, amigo, hermano, ilusa, alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la bebida que me ha dado tanto. Me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos Andoel, ciudades y charcos, callas y desiertos, montañas y llanos. Y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la bebida que me ha dado tanto. Me ha dado tanto en tu corazón. Me dio el corazón... Y agita su marco... Cuando miro al fruto del cerebro humano... Cuando miro al bueno tan lejos del malo... Cuando miro al fondo de tus ojos, claro. Gracias a la vida que me ha dado. Tanto me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo, dicha de quebranto. Los dos materiales que forman mi canto. Y el canto de ustedes, que es el mismo canto. Y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida. 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 Por la cantautora y profesora de yoga, Fana. Quien han interpretado esta hermosa composición de Violeta Parra. Y la reflexión para el día de hoy dice, el espíritu divino en mí me llena de entusiasmo. Reflexionamos, me percibo entusiasta en agradecimiento a la vida porque me amo y me acepto como soy, al igual que amo y acepto como son a los seres que componen mi núcleo familiar, amistades, comunidad en general. Bendecir en agradecimiento es bendecir en paz. Bendigo y agradezco cada inhalación, cada exhalación, cada latido de mi agradecido y amoroso corazón. Y un ejercicio que quiero compartir con ustedes de agradecimiento es escribir una lista de las personas de tu familia y quizás puedes usar un orden, ¿verdad? Alfabético, la A, la B, los nombres, usar los nombres, el listado de nombres y deja que tu mano escriba porque agradeces a esa persona, ¿verdad? Puedes agradecer porque le ves siempre con entusiasmo, con pasión, haciendo todo lo que la vida le propone. Quizás porque te inspira un espíritu poético, quizás porque te inspira a un estado reflexivo, quizás porque te produce alegría, risa, lo que dice muchas veces. Así que date esa hermosa tarea de agradecer y deja que tu corazón fluya en agradecimiento. Al final verás cuántos misterios se revelan de forma milagrosa mientras inhalas y exhalas. Y también inhalando y exhalando podemos pasar a ver qué tiene para nosotros cocina sana en el día de hoy. Y cocina sana lo que tiene para nosotros y nosotras hoy es un coliflor relleno de la proteína que se conoce como Beyond Meat. Y los ingredientes, un coliflor, dos onzas de remolacha, amino, Beyond Meat, guisado con vegetales mixtos, pasta de tomate, sofrito y queso vegano. Procedimiento sumamente sencillo y sirve como una versión vegana de Acción de Gracias. Para sanar el corazón, hay que repetir la afirmación, acompañar las palabras con acción. Mi mente está libre y mi cuerpo se sanó, lo que piensas alimenta el corazón. Cocina sana, cocina sana, lo que afirmas alimenta el corazón. Cocina sana, cocina sana, cocina sana, lo que comes alimenta el corazón. Cocina sana, cocina sana, lo que sientes alimenta el corazón. Y vamos a dejar que hoy el corazón lo alimente el agradecimiento en amor. El procedimiento para este rico coliflor relleno de Beyond Meat es bien sencillo. Vamos a colocar primero la remolacha en dos onzas de agua para que esa agua se tiña de rojo. Ya vamos a poner un poquito de amino de Bragg. Y vamos a quitarle el tallo al coliflor, ahuecarle el centro desde la base, o sea que lo tienes en tus manos. Recuerda que tiene una forma de cerebro, ¿verdad? El coliflor. Así es que ahuecas el centro y vamos a guisar el Beyond Meat. Vamos a sumergir el coliflor en agua de remolacha para que se tiña de ese color violeta hermoso de la remolacha. Y lo vamos a colocar en una olla al vapor para que se ablande a fuego medio. Esto va a ser durante 10 minutos. Cuando esté blando, ¿verdad? Y que tenga todavía cuerpo, entonces vamos a hacer unos cortes longitudinales. Y vamos a colocar el coliflor en un molde. Le vamos a añadir el Beyond Meat. Y luego le vamos a derramar el queso vegano para que se derrita. Lo vamos a colocar en el horno 5 minutos. Y ahí tienes tu versión riquísima de acción de gracias. Gracias, la naturaleza te lo agradece, ¿verdad? Preservar la vida de los animales es tan importante como preservar la nuestra. Entre las infusiones, hoy tenemos la de laurel, hoja de laurel que tiene la capacidad de aliviar las úlceras y los dolores estomacales. Esta es una recomendación de la profesora de yoga y masajista, terapeuta, grabada de artes místicas, igual que la estelar FANAPISI, la licenciada en naturopatía Marisol Cabán, disponible para consultas en línea y presenciales en artes místicas. Verde es el color de la esperanza. Verde es el color de la esperanza. Verde es el color de mi canción. Verde es el color de mi burgué. Ahora que comienza a renacer, y renacer, y renacer, reverde es el color de mi burgué. Siempre viva es ese elemento de reverdecer y de renacer, y es la obra más reciente, la obra literaria más reciente, de la artista Irene Real Bo, de la escritora, artista, empresaria Irene Real Bo. Es un libro que aporta a la literatura infantil puertorriqueña, porque resalta la importancia de la escritura creativa, la literatura infantil y la lectoescritura, donde se exalta el amor a la conservación y preservación de la vida en todas sus formas. Les recomendamos adquirir su ejemplar de Siempre Viva en el 787, Libros, y también en Amazon, Siempre Viva, la versión digital. La distinguida profesora de Irene Real también nos espera en Health Forum, de Cono de Canovana, Los Colobos y Manatí, donde podemos encontrar los mejores productos al mejor precio, y su creación de dulzuras medido con la más amplia colección en repostería vegana, vegetariana, libre de gluten, y con su lema, apoyando nuestra cosecha. Inhalando y exhalando, que entre todos vamos a agradecerles este espacio meditativo, reflexivo, muy creativo, inspirador, entusiasta. Nuestro agradecimiento eterno por prestar su corazón y sus sentidos a disfrutar de estas meditaciones, reflexiones, cada día. Lo más importante es tu divina presencia. Aquí ahora inhalemos y agradezcamos esa divina presencia y también la divina presencia de tus seres amados, dondequiera que estén, en cualquier plano que se encuentren, visible o invisible. Así también bendecimos y agradecemos a todos los seres que de alguna manera representan para nosotros lecciones maestras de crecimiento y desarrollo. Inhalemos pues el agradecimiento y al exhalar cantemos el OM y tres Shanti en prevención de accidentes y de enfermedades. OM Shanti, Shanti, Shanti Namasté, sobre abundantes bendiciones. Gracias por tu divina presencia.